Mami, nuestro amor es inseparable y no importa lo que la gente diga, no podrán separarnos No podrán, no podrán, no, 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 no Nadie me va a separar de ti, nadie porque yo a ti te quiero Donde quieras lo digo, te quiero aquí conmigo, nadie me va a separar de ti, nadie porque yo a ti te quiero No importa lo que digan, nadie me va a separar de ti Nadie ni nadie en este mundo, mamita de ti por tan separarme Porque tú eres mi nena, baby, porque tú eres mi amor Porque tú eres mi nena, baby, porque tú eres mi amor Tú eres mi todo, mi cielo, mi vida es lo que más quiero Si no te tengo a mi lado, mamita yo me muero Eres mi sombra, mi luz, no hay otra como tú Eres incompatible, ilimitable, eres tú Eres sexy, elegante, mi vida muy importante Nunca para atrás, mamita, siempre para adelante Que no estés a mi lado, a todo momento Es la única forma en que yo estoy contento Porque tú conozcas mis sentimientos Por eso en este coro yo te canto lo que siento Nadie me va a separar de ti, nadie porque yo a ti te quiero Donde quieras lo digo, te quiero aquí conmigo Nadie me va a separar de ti, nadie porque yo a ti te quiero No importa lo que digan, nadie te va a separar de ti Amor, yo te quiero, te adoro, a mí yo te admiro Si tú me dejas a mí, yo me pego un tiro Son mentiras de eso, dije yo me pego un tiro Pero que no me dejes a mí, yo te lo pido Vida mía, para siempre, quédate conmigo Mamita, yo quiero ser tu mejor amigo en lo que quieras Yo estoy para servirte, todos los días de tu vida Vas a divertirte conmigo, eso, tenlo por seguro Y espero que te guste mucho y nada más duro Nadie me va a separar de ti, nadie porque yo a ti Te quiero, donde quieras lo digo, te quiero aquí conmigo Nadie me va a separar de ti, nadie porque yo a ti Te quiero, no importa lo que digan, nadie me va a separar de ti Nadie me va a separar de ti, nadie porque yo a ti te quiero Nadie me va a separar de ti, nadie porque yo a ti te quiero Te quiero, donde quieras lo digo, te quiero aquí conmigo Nadie me va a separar de ti, nadie porque yo a ti te quiero Nadie me va a separar de ti, nadie porque yo a ti te quiero Nadie me va a separar de ti, nadie porque yo a ti te quiero